¡Hola, hola! Ya estamos aquí a la hora que habíamos acordado haciendo el llamado. El llamado hacia nuestros queridos amigos, familia, amigas, todos quienes estén ahí. ¡Hola, Meri! ¡Hola, La Plata, Buenos Aires! ¡Hola, la gente de Barcelona que nos está escuchando, como siempre! Obviamente, la gente de México que siempre está en nuestro corazón. Un saludo para Andrés en París. ¡Oh, nos están conectando de París, de Suiza se están conectando también! ¡Estamos viendo! ¡Hola! ¡Merci beaucoup! Gracias por estar todos ahí. Nuestros amigos y amigas también de Marruecos que nos escuchan y que nos siguen a pesar de la diferencia horaria, gracias por estar ahí. Gracias por conectarse y por seguir juntos compartiendo este camino. Ya, gracias a Dios, la cuarentena está siendo un poco más suave, creo, para algunas personas, en el sentido de que no hay tanto aislamiento, se van como liberando un poco las actividades. Pero es muy importante en esta etapa, ¿sí?, donde estamos, que nos empecemos a preguntar qué va a pasar cuando volvamos, si es que volvemos a la normalidad. Entonces, hemos preparado, ustedes ya saben, estos hermosos encuentros de sabiduría ancestral. Hoy tenemos una invitada de honor muy especial, que la quiero mucho, Marcela Guerra, con su sabiduría andina. Así que vamos a ir conectando, ¿sí?, vamos a ir conectando. Hola, hola. 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 Aquí, escucháis. No pudimos. Sí, pero sí, podemos. Bueno, entonces sigo el relato. Quería como... Sí, sí. Bien, bien. Bueno, quería que quede claro esto que el mal llamado Imperio Incaico, que es la organización del Tahuantinsuyu, que la parte sur, la parte de la región que abarca al norte de la Argentina, Bolivia, Perú, pertenece al Coyasuyu. Por eso a nosotros, los del norte, Salta, Jujuy, nos dicen los Coyas o Collias. Bueno, esa es mi tradición. También podemos hablar de la cultura quechua, que es la cultura que, digamos, abarca toda esta cosmovisión. Y por eso digo que yo nunca arribé a la cosmovisión andina, sino que ella es parte de mi familia y de mi tradición. Sí, lo que tal vez se han ido actualizando son algunas ceremonias y algunas transmisiones que quedaron interrumpidas por la colonización. Y eso sí, hemos ido como volviendo a despertar y a traer saberes ancestrales que nos ayudan a que las ceremonias sean desplegadas en forma, no como de un evento separado, sino como una totalidad y en lo cotidiano. Yo siempre digo que desde que uno se levanta, comienza una ceremonia que es el saludo al sol, el reconocimiento de sí mismo, la activación de un espacio sagrado. Eso es una ceremonia. Y muchas de las prácticas que tenemos de lo más cotidiano a veces han perdido esa esencia de la ceremonia, pero sentarse a tomar mate con alguien es una ceremonia. Por eso yo hay veces que reniego cuando hablan del mate de los talleres, ese mate que da vuelta sin que nadie lo sebe. Y digo, eso es perder la esencia de una ceremonia donde la persona que seba es la que le pone la intención al agua, la intención al yuyo, ¿no? Entonces, digo, bueno, a veces lo cotidiano y lo occidental hace perder esa esencia de la ceremonia, pero nosotros tenemos que revivirlo en las prácticas que tenemos diarias, ¿no? Así que es un poco eso, mi labor hoy en día, mi hacer. Yo hice una publicación ayer en el Facebook que decía, yo no trabajo porque es la verdad, yo no siento que trabajo. Yo tengo un hacer, yo tengo una labor, ¿no? Y creo que es un término que tenemos que rever todos. Y, bueno, mi hacer tiene que ver con volver a despertar en las personas ese pulso de la ceremonia, ese pulso de la medicina propia, ¿no? De sentir que estoy construyendo mi realidad, todo mi día lo estoy construyendo yo. Y depende de mi elección cómo sea ese día, ¿no? Bueno, somos hacedores, ¿no? Y creo que siempre digo, por eso en la publicación yo puse, yo no trabajo, pero mi hacer acompaña a muchos que trabajan. Y creo que nosotros tenemos que despertar esa conciencia, que si, ¿qué significa mi hacer? ¿Mi hacer es un trabajo para otro? ¿O mi hacer es mi propia expresión de mi don y de mi misión, no? Y cuando nos encontramos atrapados en un trabajo, la conciencia de eso ya nos está abriendo la puerta de la salida, ¿no? Y creo que nosotros podemos encontrar nuestro propio hacer dentro de un trabajo. Y ese es el primer despertar. Y eso es lo que yo acompaño, ¿no? En el día de hoy creo que llevo esa reflexión. Bueno, si estoy trabajando, ¿cuál es mi hacer dentro de este trabajo? ¿Cuál es mi don desplegado? Y poder ver qué es lo que necesito modificar, ¿no? Porque si no nos comemos la pastillita de soy un trabajador, y la verdad que no está bueno. Con todo el concepto social que trae la idea de trabajo, ¿no? Pero creo que me estabas hablando sobre el idioma del runasimi, del quechua, ¿no? Primero tenemos que entender que el quechua es la nación, es la cultura. El idioma es el runasimi. Y la verdad que yo soy partidaria de levantar nuevamente el sonido de los idiomas madres, que son los idiomas ancestrales, ¿no? Por eso canto mucho en runasimi, porque son los sonidos, y esa es la gran diferencia. Nosotros, si bien uno honra el castellano porque es el medio en que nos comunicamos, no podemos dejar de tener en cuenta que no es un idioma madre, que es un híbrido, ¿no? Y ¿cuál es la diferencia con los idiomas madre? Que los idiomas madre surgen de los sonidos de la tierra en ese espacio donde la gente vive y se desarrolla. Entonces, cada vez que nosotros sentimos ese sonido en ese idioma ancestral, más allá del significado de la palabra, está levantando, ¿no? Todo el simbolismo y toda la fuerza de la tierra en ese lugar. Por eso hoy te escuchaba hablar de nuestro campo energético, que para nosotros es pospo. Y pospo significa burbuja. Y responde a ese sonido onomatopéyico del pop-pop que hace la burbuja, ¿no? Entonces, no tenemos tanto que explicar lo que significa la palabra, porque ya el sonido nos está llevando a esa imagen y a ese sentimiento que tiene cuando nosotros vemos qué sucede con una burbuja, ¿no? Entonces, en la misma visión de ese elemento o de ese proceso, estamos entendiendo cuál es el proceso del cual estamos hablando en lo humano. Entonces, es importante levantar todos los idiomas madres. El guaraní, el mapuzungún, el runasim, el cacán, todos los idiomas madres que eran base en esta región, hay que levantarlos en sonidos que a veces son cantos, que a veces son frases, ¿no? Como decimos, ayinpunchai, o decimos sumascausai. Por más que uno no sepa hablar en runasimi, ya está levantando esa fuerza de la tierra. Entonces, es lindo aprender los saludos, ¿no? O cuando nos despedimos, tinkunacama. Miren qué bello esa palabra, que es una palabra compuesta, tinkunacama significa, que es cuando nos despedimos, ¿no? Decimos tinkunacama. Está diciendo que hasta nuestro próximo encuentro, sin tener en cuenta ni el tiempo ni el lugar. Quiere decir que yo no estoy encuadrando a esa persona en uno. Tenemos que volver a ver sí o sí. No sé si va a ser en esta vida, no sé si va a ser en otra, no sé si va a ser en el pasado, en el futuro, si va a ser en un sueño. En algún lugar nos vamos a encontrar, ¿no? Y la verdad es que no tiene una cuestión mental esto, sino que tiene justamente la fuerza del corazón, ¿no? En el momento que el corazón se junte con el corazón del otro. Eso es tinkunacama. Entonces, no es solamente una palabra que está hablando sobre una despedida. Está hablando de todo un concepto, ¿no? De todo un pensamiento dentro de una cosmovisión y de una estructura de pensamiento. Donde a mí no me importa al otro si lo voy a encontrar o no en este plano. Sé que en otros planos lo puedo encontrar. Y eso libera, me libera a mí y libera al otro, ¿no? Entonces, eso es lo maravilloso de las palabras de estos idiomas madre. Por eso hay que levantarlos, ¿no? Y yo lo levanto mucho a través del canto, porque el canto ha sido lo que me han transmitido las mujeres andinas en cuanto salimos del campo energético de nuestra madre a los siete años. Lo primero que hacemos es nuestra cajita, nuestra tindia, para poder resonar ahí, levantar el pulso de nuestro útero. Nuestro útero empieza a prepararse a los siete años para luego llegar a su madurez cuando llegue nuestra primera luna. Entonces, todo ese ciclo estamos ahí levantando el pulso de nuestro útero con la caja. Y ese pulso va a estar presente toda nuestra vida, ¿no? Entonces, hacemos nuestra caja y empezamos a hacer nuestros cantos. Y a recibir los cantos de las mayoras, ¿no? Para poder ir transmitiendo el pensamiento a través de cada canto. Yo cuando, digo, cuando uno escucha una vidala, una vaguala, no se tiene que quedar en la letra que aparece ahí, sino en el mensaje que hay detrás, ¿no? A veces cuando me dicen, bueno, las vidaras tienen mucha influencia en la colonización española. Claro que sí, pero fue impuesto, no fue algo elegido. Pero detrás de la imposición de una estructura musical está todo el concepto de la cosmovisión andina. Por eso es tan hermoso cantar y tener este concepto de que la voz no tiene en los pueblos originarios un concepto occidental como de belleza. Todas las voces son necesarias, ¿no? Todos cantamos. Así como todos hablamos, como todos caminamos, como todos respiramos, también cantamos. Porque cuando cantamos, lo que estamos haciendo es traer los sonidos del universo y de la tierra. Los elementos y los sonidos que necesita este caipacha, esta realidad presente, para poder equilibrarse. Entonces yo soy una transmisora de eso. Mi voz es nada más que un elemento que viene a equilibrar lo que está sucediendo. Y ahí el canto se transforma en un canto necesario. Y ahí el canto es un elemento que viene a equilibrar lo que está sucediendo. Y ahí el canto es un elemento que viene a equilibrar lo que está sucediendo.